Un saludo muy cordial para todos ustedes queridos televidentes, queridas televidentes que nos acogen en este momento, en sus casas, en sus corazones. Para nosotros Centro de Fe y Culturas es un gusto poder estar con ustedes y compartir estos minutos manifestándoles lo que nosotros quisiéramos que ustedes también puedan recibir con cariño y con amor. Como ustedes lo saben, desde hace unos meses o de unas semanas estamos trabajando el tema de las virtudes porque creemos fundamentalmente que cada persona cuando vive las virtudes es mejor persona y con mejores personas logramos una mejor sociedad. Vamos a interrumpir esta serie por el momento y vamos a iniciar otra que corresponde a la conmemoración de los 20 años de actividades del Centro de Fe y Culturas. Es un momento especial para nosotros, queremos recoger lo que hemos hecho y queremos presentarles algunas personas y testimonios de gente que ha venido caminando con nosotros y quisiéramos que también ustedes tengan la alegría de conocer lo que vivimos como institución y nuestro servicio a la sociedad. Gracias pues por estar aquí. La conversación en el día de hoy la vamos a hacer con uno de los miembros del Centro de Fe y Culturas, nuestro querido amigo Javier Genaro Gutiérrez. Yo quisiera que lo acogiéramos con un corazón abierto y que tuviéramos la perspicacia de percibir su onda de experiencia espiritual y humana que él nos va a compartir en este día. Javier, bienvenido a este espacio. Es una oportunidad muy grande para nosotros tenerte aquí, un privilegio. Gracias por el tiempo que nos concedes para dialogar con nuestros televidentes. En primer lugar, pues cuéntanos quién es Javier Genaro Gutiérrez, cuál es tu experiencia de vida, tu familia, un poco de lo que has hecho, de lo que vives y así nuestros televidentes pueden conocerte un poco más. Padre Gabriel Ignacio, un saludo muy especial. Muchas gracias por la invitación, muy querido de parte de ustedes y mi saludo para los televidentes, la audiencia. Me siento realmente muy honrado de tener esta oportunidad de compartir lo que ha sido mi experiencia en el Centro de Fe y Culturas. Javier Gutiérrez es una persona que trabajó 40 años en el sector de energía, trabajé, digámoslo así, en números redondos, el 75% en ISA y el 25% en Ecopetrol, para decirlo en términos simples. Hoy soy una persona jubilada, soy casado con Ana Marina Betancur y tengo dos hijos y ya en el Centro de Fe y Culturas, completo ocho años, llegué en el año 2016. Maravilloso. Bueno, ¿y por qué razón llegaste al Centro de Fe y Culturas? ¿Quién te invitó? ¿Cómo fue ese primer momento de acceso al Centro de Fe y Culturas? Yo llegué al Centro de Fe y Culturas, como les comentaba, en el año 2016 por invitación del padre Francisco de Ruh. Él hacía poco había sido designado director del Centro de Fe y Culturas y llamó a un conjunto de personas para que entraran a formar parte como miembros del Centro de Fe y Culturas. Entonces, dentro de esas personas yo tuve el privilegio de ser invitado y realmente me sentí muy bien, me sentí muy honrado y por referencia yo había oído el Centro de Fe y Culturas y sabía realmente de la calidad de personas que había en el Centro, de los programas que venía desarrollando, del tipo de actividades que desarrollaba. Entonces, generó en mí realmente una expectativa grande el poder ser miembro del Centro y cómo podía participar realmente de las actividades que se estaban llevando a cabo en el Centro. Con el padre Francisco, pues había tenido oportunidad de compartir en algunos momentos, especialmente por el programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y lo que él en algún momento los apoyó en desarrollar iniciativas similares. Correcto. Claro, ustedes se conocían antes en ese trabajo que tanto Ecopetrol como el programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio que llevaba la diócesis de Barranca, que llevaba la compañía de Jesús, que juntos ayudaban al crecimiento de las comunidades y a su protección, porque pues ciertamente la región era muy difícil. De acuerdo. Bien, bueno, y entonces estás en el Centro a partir del 2016. Correcto. Bueno, ¿y qué encontraste en el Centro? Cuando habías oído muchas cosas buenas de referencia, cuando entraste, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Qué encontraste? El Centro de Fe y Culturas ha sido, digamos, para mí muy importante. Y yo básicamente quisiera resaltar, digamos, como varios aspectos, de acuerdo, que a mi modo de ver han resultado una experiencia, digamos, muy positiva y muy estimulante para mí. Claramente yo veo el Centro de Fe y Culturas especialmente como un punto de encuentro. Un punto de encuentro en donde, digamos, usted puede encontrarse, digamos, con personas, con formas de ver la vida distintas, con opiniones diferentes. Y donde claramente hay un espacio de diálogo, un espacio de reflexión, un espacio de compartir, de poder realmente, digamos, expresarse y hacer análisis, digamos, sobre temas que son relevantes. Entonces, ese, por ejemplo, para mí, claramente, digamos, es un aspecto que es muy valioso, ¿de acuerdo? Que sea realmente punto de encuentro. Es muy difícil realmente encontrar lugares en los cuales se pueda llevar una conversación de alto nivel, en una forma ponderada, bien estructurada y en donde uno realmente, digamos, se sienta que están, digamos, generando ideas que realmente, digamos, en ese sentido son muy valiosos. Otra parte que para mí, digamos, resulta también muy importante es el poder participar en las distintas actividades que desarrolla el centro. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el mismo hecho de la reunión de los consejos superiores y los temas que se tratan, las invitaciones que se hacen a personas que están en temas relevantes para la ciudad, para el país, los retiros que se llevan a cabo, tanto a veces los sábados como también entre semana, me parece, las celebraciones. Y en particular, por ejemplo, para mí, participar en el grupo de espiritualidad, que es como una de las líneas que claramente desarrolla el centro. Y lo otro, digamos, que también para mí resulta estimulante es el poder llegar a tener contacto con algunos programas de los que desarrolla el centro y en donde uno tiene la posibilidad de entrar, digamos, en contacto con las comunidades. Por ejemplo, a nivel de los jóvenes o a nivel de los programas, por ejemplo, con las comunidades o los programas que se han venido desarrollando en Oriente, en Subroeste, con las diócesis, correcto. Entonces, también cuando se dan esos espacios, me parece a mí que es muy valioso y poder tener, digamos, ese tipo de contactos. En particular, yo creo que para mí ha sido muy representativo lo que el centro ha aportado al desarrollo de mi vida espiritual y el compartir realmente dentro del grupo, pero no solamente por el grupo, sino también por las otras actividades. Si hay algo, pues que tengo que decirlo, tuve la oportunidad de participar en el programa de Ubuntu para líderes, para líderes jóvenes, tuve la oportunidad de capacitarme y todo y de compartir. Ha sido también, en ese sentido, una experiencia muy valiosa. Qué interesante, porque tú en estas palabras que nos das, nos has mostrado cómo el centro tiene una serie de actividades de espiritualidad, otra serie de actividades formativas en el horizonte ético y social y otras actividades donde se le ayuda a las comunidades y los grupos a la reconciliación, a la construcción de paz, al desarrollo comunitario. Muy interesante. Cuéntame, ¿qué ha significado para ti el grupo de espiritualidad del Centro de Fe y Culturas? ¿Qué has encontrado allí? El grupo de espiritualidad ha sido muy valioso para mí, porque en particular Javier Gutiérrez es de una tradición de hace 80, 100 años, por decirlo así, que son como los orígenes de mi familia. Hay una tradición de unas costumbres religiosas muy marcadas, muy ascendradas, en donde el énfasis es mucho en la religiosidad. Y yo creo que prácticamente, pudiera decirlo, la mayor parte de mi vida, yo he tenido una práctica religiosa más asociada a esas prácticas, a las prácticas religiosas, de acuerdo, lógico, con una fe, creyendo y todo, pero dándole mucha importancia a la práctica, a la misa, al rosario, al fin. Y de pronto no profundizando tanto en el real significado de la palabra de Dios, no profundizando tanto en lo que significa, no sé, la compasión, la misericordia, el poder tener una comprensión mayor de Jesucristo, de Dios. Y que ha representado el centro y el grupo de espiritualidad, justamente, digamos, en momentos que han sido complejos y difíciles para mí en mi vida, me ha permitido avanzar y poder desarrollar más esa parte espiritual. Tener, digamos, una mejor entendimiento, una mejor comprensión, ser capaz de desligarme más de la práctica, no porque no tenga la práctica, sino por ser capaz de ir más allá de la práctica, de lo que eso representa, de tener, digamos, una fe más sólida, más fuerte, de acuerdo. Y también poder tener una mejor comprensión de lo que significa la voluntad de Dios, qué significa, digamos, también, ser capaz de tener la alegría a pesar de las dificultades, en fin. Y también, ¿qué ha significado? Ha significado poder compartir con una serie de personas de las que he podido aprender, que me han enseñado de poder conocer también de sus experiencias, del compartir con ellos, que también para mí ha sido muy valioso. Que también, eso, complementado con otras cosas, me ha llevado a mí a comprender la importancia de la comunidad, como realmente, digamos, era un poco el sentido del Evangelio, de acuerdo. Hacer realmente la vida en comunidad, de acuerdo. Entonces, creo que una religiosidad como la que yo había practicado está más en lo individual, de acuerdo, pedir a Dios, esperar de Dios, casi que el milagro. Y esto realmente me ha llevado a otro plano, de acuerdo, diferente, y también entender la importancia de poder hacerlo en comunidad y realmente pasar a una vida, valga la pena decirlo, más espiritual. He evaluado muchísimo, digamos, ese compartir con mis compañeros en el grupo de espiritualidad y especialmente, digamos, con la dirección y la orientación de Mauricio Cardona, que lo hace, digamos, supremamente bien. Entonces, en ese sentido, pero igual es compartir con todos. Entonces, eso para mí realmente ha sido muy valioso y me ha ayudado muchísimo. Qué interesante. Y también tú hiciste una experiencia, tal vez, que probablemente te sorprendió y fue la experiencia de formación de líderes para el servicio de las comunidades Ubuntu, con jóvenes. Cuéntanos un poco de esa experiencia, qué te dio, qué encontraste, qué significó para ti. Es muy valioso porque claramente esto se desarrolló como un programa, digamos, en sus orígenes mucho más dirigido, digamos, hacia los jóvenes. De acuerdo, sí, yo ya no estoy tan joven, realmente no es fácil llegar a la conclusión. Pero, digamos, el programa está asociado con una serie de líderes que son de mucho impacto y de mucha trascendencia. Especialmente, digamos, esto del liderazgo Ubuntu, el liderazgo para jóvenes, viene de un concepto africano. De acuerdo, en el sentido de que yo soy porque tú eres, que es un concepto, digamos, a mi modo de ver, que tiene mucho significado y mucha profundidad. De acuerdo, porque yo soy porque tú eres. Tú tienes que ser para que yo sea. Entender eso realmente se le da un sentido, le da una perspectiva muy diferente a la vida. De acuerdo. Y aquí, entonces, claramente, digamos, como uno de los líderes a seguir es justamente Nelson Mandela, digamos, a quien yo he admirado muchísimo. De acuerdo. Fue para mí muy interesante, entonces, cuando se planteó la posibilidad, el centro, pues, justamente, digamos, en sus relaciones y demás, tuvo la idea de traer el programa Ubuntu. Cuando yo ya me enteré un poco más, entonces, me pareció realmente interesante, digamos, poder participar y conocer más a fondo. De acuerdo. Y sí, yo no era joven, pero pude compartir con los jóvenes. Y lo otro, digamos, que me impactó muchísimo es ver el potencial, la capacidad, las experiencias tan interesantes. De acuerdo, esas perspectivas que realmente lo que los jóvenes plantean, lo cual, pues, me parece a mí que, digamos, siembra, digamos, muchas esperanzas respecto a lo que nosotros realmente podemos esperar. De acuerdo. Y, por otro lado, también fue la diversidad, digamos, de las personas que participaban y la forma como realmente se impactaban con el programa, que también para mí, digamos, fue un aspecto, digamos, muy valioso. De acuerdo. Entonces, ese compartir con la gente realmente, digamos, fue muy, muy interesante. Y también, pues, poder compartir un poco las experiencias mismas que uno ha tenido, que en ese sentido ha sido muy valioso. Entonces, realmente aprecio mucho el haber tenido esta oportunidad de participar en el programa de liderazgo para Ubuntu, para jóvenes líderes. Creo que vale la pena y creo que vale la pena, digamos, que se extienda mucho más. De acuerdo. Y que realmente, digamos, con esto se logre la transformación de muchos jóvenes y que en ellos, digamos, realmente surja ese interés, digamos, por su crecimiento personal, por poder impactar otras personas, sus familias, sus entornos. Me parece que es muy valioso. Mirando el Centro de Fe y Culturas y su proyección a la sociedad, ¿qué le aporta una institución de esta naturaleza a una sociedad como la nuestra? A ver, yo creo que Padre Gabriel Ignacio le aporta varias cosas, ¿de acuerdo? Lo primero, y vuelvo a retomar un punto que había mencionado, es muy difícil encontrar un espacio de encuentro en donde se puedan realmente, digamos, analizar, discutir, conversar sobre temas que son complejos, sobre temas que realmente implican el diálogo entre opuestos. Entonces, claramente, digamos, el Centro en muchas ocasiones y permanentemente le ofrece a la sociedad la oportunidad de tener un espacio para un diálogo constructivo, con diferencias, pero siempre buscando lo que pueden ser los puntos comunes y buscando las posibilidades, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, a mí me ha parecido muy valioso que el Centro realmente represente un espacio como esos para la sociedad. ¿Qué más le representa? Le representa la posibilidad de llamarlo a reflexión y análisis sobre temas que son cruciales para la sociedad. En varias ocasiones me ha tocado realmente ver personas, digamos, significativas, dirigentes, gobernadores, ministros, conversando y desarrollando temáticas que realmente son cruciales para la sociedad colombiana. ¿Qué más le representa? Le representa tocar la vida de personas a través de sus programas. Entonces, los programas de formación, como por el que mencionamos, Ubuntu y otros que el centro tiene. Pero también, ¿qué más le representa? Le representa el trabajo de los grupos que tiene el centro y a través de esos grupos cómo se van transformando las vidas de las personas. ¿Qué más le representa? Le representa la posibilidad de poder canalizar una serie de recursos financieros para aplicarlos en programas, que son de beneficio claramente para la sociedad. Entonces, claramente eso. ¿Qué más le representa? Le representa el trabajar con las comunidades, programas que trabaja aquí en Medellín, como también por fuera de Medellín, en fin, ese que es un trabajo. Y al final, pues eso claramente va transformando a la sociedad. La sociedad se transforma cuando se transforman sus individuos. Entonces, yo creo que esas son semillas que se van siembrando para ir logrando una verdadera transformación de la sociedad. En ese sentido, creo que son como esos aportes y esas posibilidades de transformación de individuos y de sociedad que se desarrollan por parte del centro de culturas realmente que es muy valioso. Una pregunta más. Muy probablemente los televidentes que nos escuchan se preguntarán, bueno, y si uno quisiera apoyar al centro de fe y culturas, ¿cómo pudiera hacerlo? Muy bien. Yo creo que hay varias formas bajo las cuales se puede apoyar al centro de fe y culturas. Pues claramente, una de las primeras es buscar cómo participar en sus actividades, ¿de acuerdo? El centro de fe y culturas es completamente abierto, siempre son las invitaciones, son presión abiertas. Entonces, pues que la gente participe dentro de sus actividades lo considero muy valioso. Segundo, el centro es muy activo en el uso de sus redes y en el marketing. Entonces, también que nos ayuden para la difusión, digamos, de todos los programas y todo el material que realmente se produce en el centro, ¿de acuerdo? Y también, claro, el centro no necesita una ayuda financiera con sus aportes económicos para que realmente el centro pueda ser una organización sostenible, con lo cual, pues no sean solamente estos 20 años, sino que pueda realmente durar por muchísimos años más. Pero creo que al final lo que yo más resaltaría es la posibilidad de que la gente participe en las actividades del centro. Se me hace tremendamente valioso porque justamente lo que se quiere es cómo fortalecer esa comunidad en torno al centro, digamos, para que indudablemente, digamos, eso redunde en beneficio de esa transformación de la sociedad que realmente está buscando el centro de fe y culturas. Javier, muchísimas gracias, queridos televidentes, gracias por acompañarnos y acuajernos en sus casas. Quiero invitarlos, pues, a unirse a nosotros a través de las redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Y de esta manera, pues, quedamos en contacto y nos seguiremos encontrando en los próximos programas. Un feliz resto del día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.